El 61,8% de la participación en la renta agrícola se la lleva el Estado según el informe que calcula FADA y este 61,8% está compuesto por impuestos nacionales, provinciales y municipales. Los impuestos nacionales no coparticipables representan el 66,6% de ese total que se lleva el Estado y que afronta una hectárea agrícola en la Argentina. La composición central de estos impuestos son los derechos de exportación, a los que se le suma el impuesto a los créditos y los débitos bancarios. Los impuestos nacionales coparticipables entre el Estado Nacional y los Estados Provinciales apenas representan el 28,2% de todos los impuestos medios. Esto denota la falta de federalismo fiscal de un esquema donde la mayor parte de los impuestos son nacionales y no coparticipables en una actividad que por definición es federal y está arraigada regionalmente.